excelente trabajo hermana caro gracias por esa palabra que el señor la bendiga diga caro por el trabajo que has hecho esta noche muy muchas gracias que palabra yo estoy seguro que ustedes también han sido bendecidos por ella por esta palabra y me parece muy acertado lo que maná caro nos compartió y me parece muy interesante quizás voy a empezar por ahí porque es una cita que les comento bueno yo no es irreal decirles esto pero es una de mis citas favoritas y en cuestión de minutos voy a tratar la manera de dejarles ir un bombazo de aquellos que cuando yo lo escuché la primera vez de la doctora hicks estaba me acuerdo que en ese entonces mi esposo estaba en unas clases de inglés aquí por la redonde luceiro y si te acordás ella iba a las clases y yo me iba a un café que estaba como a unos 300 metros de ahí y yo me llevaba mis notas y me llevaba mis cuadernos y me llevaba mis herramientas de estudio les estoy hablando que eso fue cuando recién nos habíamos casado 2013 2014 y a y esto y estaba estudiando esta porción específicamente y cuando leí una una cosa que les que la doctora enseñaba acerca de esto mi vida fue totalmente golpeada esa vez que yo leí eso y ya que la hermana caro lo tocó yo le soy muy honesto nosotros no habíamos tenido la oportunidad o mejor dicho el tiempo de sentarnos a oír de hecho casi no lo hacemos tratamos de que sea sorpresa para nosotros porque si alguna alguien dice alguna energía tampoco también nos vamos a sorprender nosotros verdad son bromas no son bromas en el sentido de que tratamos la manera de no escuchar todo en la gotita de amor antes o anticipadamente para poderlo escuchar con ustedes al mismo tiempo y y dios sabe y mi esposa me dijo hace un ratito cuando empezó hermana caro a transmitir esto lo empezamos a transmitir me dijo ella justo de lo que habíamos estado hablando porque tiene relación con el tema que yo les tengo que dar esta noche pero ya que hermana caro tocó esa fibra de ahí y esa línea de ahí nos vamos a ir por ese lado les parece muy bien vamos a juan 18 por favor juan 18 por supuesto que si estamos hablando de dependencia recuerda la semana antepasada porque la semana pasada tuvimos sin energía la semana antepasada les empecé a hablar de dependencia y confianza en dios bueno quién es nuestro ejemplo más grande de confianza y dependencia en dios que nuestro señor jesucristo él dependió totalmente de su padre dependió hasta lo último en su padre confió en su padre por supuesto vámonos por favor a al versículo 10 lo que leyó hermana caro verdad dice entonces simón pedro que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja el siervo se llamaba malco en jesús entonces dijo a pedro mete tu espada en la vaina la copa que el padre me ha dado no la he de beber ahora qué copa era esa a ver qué tal qué responden ustedes qué copa era esa porque pues no está hablando en un sentido literal está hablando en un sentido figurado en un sentido metafórico una copa que representa a ver los que tienen años ya con nosotros sabrán que les hemos enseñado que dios tiene dos tipos de copa de acuerdo dios tiene dos tipos de copa la primera copa se llama la copa de misericordia y número dos se llama la copa de la ira la copa del juicio del castigo o del sufrimiento en ese sentido no tengo tiempo para meter en eso porque no es mi lección pero voy a entrar por ahí en ese sentido cuál copa creen ustedes que estaba jesús tomando en ese momento era la copa de la ira de dios la copa de el sufrimiento no me refiero a la ira de dios en el sentido de pensar que dios enojó con su hijo porque no tenía no tenía ninguna razón para estarlo él era santo y puro me refiero al hecho de que nuestro pecado nuestra maldad nuestro juicio fue sobre él como dice isaí a 53 de acuerdo entonces esa copa de ira esa copa de juicio que se tragó el hijo que tomó el hijo él sabía que era para él él sabía que que él estaba dispuesto a tomársela hasta en las últimas consecuencias y hasta en esas consecuencias él dependió de su padre de acuerdo entonces estamos claro que esa copa no era una copa agradable era una copa de sufrimiento de padecimiento era una copa de dependencia de su padre nunca se negó a tomarla él estaba diciendo a pedro aquí literalmente mete guarda tu espada no no hagas no hagas problema no hagas pleito no no intentes defenderme de esto porque esta copa de castigo esta copa de juicio que era sobre la humanidad verdad que el padre me ha dado yo me la voy a beber qué pensás que no me la voy a tomar yo los amo tanto a ustedes para tomarme esta copa yo y que no se la tomen ustedes ahora aquí viene la parte que como les digo la hermana hicks pues nos de plano que nos enseña una cosa tremenda avancen un poquito más por favor vámonos a juan 19 por favor bueno están listos para oír lo que van a oír este principio nunca se los he dicho de ninguna manera hasta ahorita que surgió esto es una buena oportunidad la copa de aflicción la copa de juicio que era sobre nosotros cayó sobre jesucristo jesucristo se la tomó enterita completa sin dejar ninguna gota ahí adentro de juicio para nosotros y quiero que vean lo que él dijo cuando se terminó de tomar la copa después de esto sabiendo jesús 20 versículo 28 19 28 después de esto sabiendo jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed aquí viene el bombazo que aprendimos de la hermana hicks en ese sentido no sólo se tomó la copa de la ira del juicio y del castigo y del sufrimiento sino que habiéndose la tomado en la cruz del calvario todavía dijo tengo sed me la tomé por completo y estoy dispuesto a dar todo lo que me queda de mi vida por la de ellos bendito sea el señor jesucristo porque se bebió la copa del juicio del sufrimiento del padecimiento que era sobre nuestro pecado y dijo todavía habiéndose la terminado tengo sed si tienen más copas tráiganme la que me las tomo todo por amor a usted y para mí todo por amor a usted y a mí ahora habiéndole dicho esto y preguntándoles esto entonces hermanos si nos amó de esa manera cuánto más nosotros podemos aprender a depender y a confiar en él de acuerdo están ahí bueno ahora vamos a empezar ya nuestra elección por eso les decía que nos íbamos a ir de este lado no sé si alcanzan a oír pero ya viene la tormenta así que como les digo si hubiera alguna interrupción tranquilos no se preocupen que no pasa nada muy bien mis queridos hermanos cristo se tomó esta copa de sufrimiento esta copa de aflicción se la tomó entera por amor a usted y por amor a mí por amor a su padre de acuerdo ahora quiero hacerles una pregunta muy honesta esta noche y quiero que utilicen aquí la herramienta de los comentarios del chat para que ustedes puedan responder esta pregunta de acuerdo aquí va qué es lo que más a usted le carga o qué es lo que más a usted le preocupa si usted lo quiere poner de una forma pública aquí puede hacerlo aquí estamos viendo los comentarios comentenme por favor ahí cuéntenme díganme qué es lo que a ustedes más les preocupa ahorita qué es lo que más sienten ustedes que los está cargando a ver bueno alguno puede decir me preocupa mi trabajo me preocupa mi casa me preocupa mi salud puede ser la salud de mi familiar la salud de mi papá mi mamá qué sé yo pero vamos a ver aquí en los comentarios póngame por favor qué es lo que más a usted le preocupa en este momento de su vida qué es lo que más le carga a usted en este momento de su vida vamos a ver y bueno estamos estudiando desde la semana antepasada la confianza la dependencia en dios verdad ahí estamos pues mike de meía dice mi familia alguien más dice por ahí mi familia alguien más dice también mi familia vamos a ver qué es lo que a ustedes más les preocupa wow está perdiendo a beber fuerte va no está bien gracias vamos a ver mis queridos hermanos alguien más participen por favor incertidumbre salud de la familia mis padres dice magal y aparicio claro si es por eso por supuesto que es normal que más les preocupa qué es lo que en este punto de la vida del año de de nuestra jornada es lo que más les carga a ustedes ahorita a ver y bueno y la semana antepasada les empecé a enseñar cuál es la razón por la que nosotros podemos confiar y depender de nuestro padre de jesucristo mis hijos mi hogar la la fidelidad muy bien excelente gracias qué es la certeza cuál es la certeza cuál es la garantía que tenemos que podemos confiar en dios que podemos depositarnos en sus manos cuál es nuestra garantía a ver si alguien se acuerda cuál es nuestra garantía cuál es qué es lo que me da la certeza qué es lo que me puede dar la confianza a mí de depositarme en las manos del señor de depender del señor de saber que él no me va a dejar no me va a desamparar perdón eso así es les dije él nunca nos ha fallado número dos también les dije que la otra garantía que tenemos es que su palabra es verdad se acuerdan porque él lo dijo su palabra es verdad y la palabra verdad en met ya les dije significa permanecer fiel permanecer firme ser estable ser inamovible eso significa la palabra verdad en met muy bien solo confirmenme que me escuchan por favor aquí está bastante fuerte el agua sí esa es la garantía máxima que tenemos la garantía de que él lo dijo la garantía la garantía de que si él lo dijo en su palabra él lo va a cumplir porque él no es hijo de hombre ni es hombre para equivocarse ni para mentir ni para hacer nada que sea contrario a su naturaleza de verdad bien estamos ahí perfecto entonces miren la pregunta que hemos venido tratando desde hace dos semanas es la siguiente entonces por qué nos cuesta tanto a nosotros confiar en él por qué nos cuesta tanto a nosotros depender en él depender de su palabra depender de lo que él ha dicho por qué nos cuesta tanto wow me está cayendo agua a saber de dónde lo voy a hacer más para acá permítame eso pasa mis queridos hermanos cuando cuando estamos en vivo el pastor se moja no te preocupes bien ahí están contestando correctamente porque no queremos soltar el control una de las razones por las que nos cuesta depender del señor aprender a confiar en el señor es porque nos cuesta ceder el control nos cuesta entender que él es soberano nos cuesta entender que él está por encima de todas las cosas nos cuesta entender a nuestra carne que ella no tiene la última palabra le decía la semana pasada nos gusta chackear los dedos así que lo que se dice va chackear los dedos y que la circunstancia se arregle nos gusta nos gusta chackear los dedos y que y que la circunstancia por un por una por un milagro quede arreglado el asunto a ver solo voy a esperar que me confirmen si se escucha por favor mis queridos se escucha vamos probando sonido 1, 2, 3 probando sonido probando sonido si se oye perfecto gracias entonces eso es la verdad a esta carne le cuesta le duele para esta carne es un trabajo duro doloroso mortal aprender a decir yo no tengo el control cierto a esta carne le cuesta mucho le duele mucho las circunstancias que estamos pasando de trabajo de enfermedades recursos de lo que sea nos cuesta aprender a decir señor tú tienes el control señor yo voy a aprender a confiar en ti y miren es cierto que nuestro cuerpo muchas veces reacciona y uno se estresa y uno se enferma y le duele la cabeza por el estrés por la carga que se yo y es normal porque nuestro cuerpo reacciona se tensa reacciona de alguna manera de acuerdo pero quiero que noten algo porque en la medida en la que yo aprendo a rendirme en la medida en la que yo aprendo a entregar esta capacidad de tener el control en esa misma medida el señor va tomando esas áreas de mi vida y me va enseñando cómo confiar en él cómo cómo depender de él de acuerdo entonces mis queridos hermanos aprender a depender del señor aprender a confiar en el señor saben qué significa en pocas palabras significa morir a mi deseo de reinar vuelvo y se lo repito aprender a depender y a confiar en el señor en pocas palabras significa para mi carne rendir a mi propio deseo de reinar eso significa aprender a confiar en Dios y por eso es que nos cuesta tanto por eso es tan difícil de acuerdo a ver estamos ahí está todo bien sí algunos dicen que se les va el internet ahora quiero recordarles que lo que estamos estudiando y empezamos todo este todo este hilo de verdad de la palabra cuando estábamos estudiando sobre Josafat estamos estudiando en pocas palabras hermano querido si tuviera que decirle algo muy breve a usted esta noche no importa la circunstancia que esté atravesando no importa la adversidad que esté atravesando cuando sienta que vengan grandes enemigos espirituales contra usted temor ansiedad preocupación angustia afán espada peligro hambre lo único que usted tiene que hacer es levantar sus manos al señor y decir te alabo señor te bendigo porque tú tienes el control te alabo te bendigo porque tú estás por encima de todas las cosas estás por encima de mis circunstancias estás por encima de mis situaciones estás por encima de mi realidad tú estás por encima de todo esto te bendigo te alabo quiero aprender a confiar en ti quiero aprender a depender de ti en ti de acuerdo amén tranquilos vamos a tratar de ser breves esta noche para que se calme todo esto saben que recuerdan segunda crónica 20 cuando Josafat decía por ejemplo en nosotros no hay fuerza señor contra tan grande multitud que viene contra nosotros nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos nosotros no sabemos qué hacer nosotros no tenemos el control por eso volvemos hacia ti nuestra mirada por eso volvemos a ver tu provisión tu mano tu poder tu misericordia lo que queremos lo que queremos ver es tu amor tu gracia sobre nosotros operando tu favor en nuestra vida en nuestro diario vivir no sabemos qué vamos a hacer no sabemos qué hacer con nuestro trabajo no sabemos qué hacer con nuestras ventas no sabemos qué hacer con nuestra familia no sabemos qué hacer por eso acudimos a ti señor por eso venimos delante de ti a que tú nos des paz a que tú nos enseñes a que tú transformes nuestro corazón nos cambies nos hagas nuevas personas transformes por completo nuestro corazón amén tremendo verdad muy bien ahora vámonos por favor a Mateo 6 primero Dios vámonos a Mateo 6 por favor vámonos al versículo 25 por favor cuando lo tengan me dicen amén por favor muy bien versículo 25 por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegas ni recogen en granero y vuestro Padre Celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo y por el vestido ¿por qué os afanáis? considerad considerad los lidios del campo ¿cómo crecen? no trabajan ni hilan pero digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos ahora quiero que meditemos un poco en eso antes de entrar a todo el tema del pan de aflicción de la copa de aflicción quiero que piensen por un momento por favor en estos lirios en este tipo de plantas a las que Jesús estaba refiriendo el día que él dio esta lección ¿cómo puede defenderse un lirio? ¿cómo puede defenderse una plantita? es indefensa no puede sacar de sí misma brazos y detener a quien la vaya a golpear detener a quien vaya a quitarle su color a quien vaya a quitarle sus pétalos no se puede defender ¿sí? son totalmente dependientes del padre las plantitas son totalmente dependientes del padre y a mí me encanta siempre usar el ejemplo de mi esposa aquí de la pastora porque ustedes saben que a ella le encantan las flores le encanta su jardín pequeñito y todo pero ella con mucho amor lo cuida yo soy malo cuidando plantas yo le trasplanto una planta de una maceta a otra y a los días ya se está muriendo tengo como dicen mala mano para la planta manos calientes sí pero el hecho es que las plantas dependen del padre por pequeña que sea por insignificante que sea por extraña que sea lo digo con mucho cuidado y respeto por fea que sea una planta depende del padre cuando Jesús estaba pensando en los lirios Jesús estaba pensando en pocas palabras estas plantitas no tienen nadie que las defienda no tiene nadie que se encargue de alimentarlas en muchos sentidos pero aún así dependen del padre y saben que el padre les provee a las plantas tres cosas sí el padre les provee alimento agua y sol y todo esto lo une con una cosa que se llama aire ustedes sabían que estas cuatro cosas son las que necesitan las plantas para crecer la mayoría en su caso ¿verdad? alimento agua sol y aire ok ahora mis queridos hermanos ¿qué lección nos pueden dar los preciosos lirios a los que Jesús estaba viendo en Mateo 6? a ver si lo entendieron ¿qué lección pueden darnos los lirios del campo que Jesús estaba viendo el día que habló con su discípulo de esto? ¿saben qué lección nos pueden dar? dependencia dependencia ahora la dependencia la confianza en Dios es una piedra preciosa que Jesús quiere darnos para añadirla a nuestro edificio espiritual voy a repetir una vez más eso la confianza y la dependencia en Dios es una piedra preciosa que Jesús quiere darnos para que lo añadamos en nuestro edificio espiritual ok ahora hablemos un poco y vámonos más atrás hablemos un poco de Adán y Eva el cuadro de Adán y Eva era un cuadro de personas que dependían totalmente de Dios para alimento para provisión para su propia vestidura antes de pecar que era una vestidura de santidad de gloria ellos dependían de Dios puede apuntar eso si quiere Adán y Eva dependían totalmente de Dios en el huerto del Edén el Señor había hecho que ellos dependieran de su provisión total ahora cuando el hombre falló cuando el hombre pecó básicamente lo que sucedió fue que el hombre vino a ser un ser independiente de Dios erróneamente y este paraíso en el huerto del Edén lo perdieron por buscar quitar su dependencia de Dios permítanme mano todo bien que vimos que algo se desbarajustó de por allá pero todo bien está haciendo mucho viento aquí siguen ahí ok entonces vean cuando el hombre peca el hombre pierde la condición de dependencia en Dios y se vuelve un ser independiente pero esta dependencia esta independencia miren pues fíjense en esto antes que el hombre pecara como hacía para obtener su alimento vamos a ver como hacía el hombre antes de pecar para comer que tenía que hacer que tenía que hacer solo tenía que estirar su mano tomar y comer cierto labrar el huerto guardar el huerto no era como lo hacía después si básicamente el hombre solo tenía que estirar la mano tomar lo que quería comer y comer verdad que es cierto pero que pasó después que el hombre quiso ser independiente es decir cuando dependía del señor ahí estaba el alimento ahí estaba la provisión pero que pasó cuando el hombre dijo yo ya me cansé de ser dependiente de Dios yo quiero ser como Dios yo quiero aprender a ver el bien el mal a conocer a tener esto a tener lo otro a tener la libertad de hacer lo que yo quiero quiero ser independiente dijo el hombre que pasó después de que pecó ahora como comía a ver díganlo pues como comía como tenía que hacer para conseguir su alimento el hombre después que pecó buscó independencia Dios le dio independencia entonces le dijo va está bueno pues vos querés ser independiente vaya a trabajar propito vaya a trabajar con el sudor de su frente para ganarse el pan de cada día cierto o no es cierto entonces tuvo que ir a buscar su propio alimento tuvo que ir a sembrar tuvo que ir a esperar a que creciera tuvo que hacer las zanjas en la tierra sembrar cazar tuvo que hacer todo esto tuvo que cuidar de las plagas que seguramente había encontrado si todo esto por el engaño y la mentira de lo que significaba para ellos la independencia de Dios ok entonces miren hermanos tengan cuidado con esto les estoy hablando el corazón y estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes abran sus oídos a esto cuidado con buscar ser independientes de Dios cuidado con aprender a hacer las cosas por ustedes mismos porque noticias si ustedes quieren hacer las cosas por ustedes mismos que creen Dios los va a dejar que ustedes las hagan por ustedes mismos y cuando Dios los deje hacer las cosas por ustedes mismos también van a tener consecuencias de hacer las cosas por ustedes mismos está claro eso no se los puedo decir de una forma más clara y más sencilla mejor aprendamos a confiar en Dios mejor aprendamos a confiar en su provisión en su amor en su cuidado mejor dejemos de tratar de arreglar las cosas con un chasquido de dedos dejemos de buscar solución de palomitas de maíz que la meto en el microondas y tres minutos después tengo solucionado el problema aprendamos a crecer en el Señor aprendamos a madurar aprendamos a encontrar cuál es su voluntad para nosotros en eso ok ahora puse algo aquí que lo lo subrayé para decírselo todos los honores carnales placeres riquezas y gloria que el hombre puede obtener a través de su independencia solo son un tropiezo te lo repito otra vez todos los honores carnales placeres riquezas y gloria que el hombre puede obtener a través de su propia independencia solo son piedras de tropiezo le puedo explicar eso todo lo que usted consiga lejos del Señor o sin agradar al Señor eso tarde o temprano se va a convertir en un tropiezo para usted vuelvo y repito todo lo que usted consiga siendo independiente de Dios se va a volver en un tropiezo para usted o en pocas palabras todo lo que usted consiga fuera de la voluntad de Dios lo que se va a convertir es en un tropiezo para usted ok bueno correcto Jamie dice cuidado que cuando las cosas las hacemos por nuestra propia fuerza después nos enojamos y culpamos al Señor porque nos pasan esas cosas claro estamos actuando independientemente por supuesto que sí ahora le voy a explicar esto miren ahí estamos con todo el amor del mundo con nuestros hijos jóvenes muchachos búsquense una mujer cristiana búsquense una que ame al Señor cierto o no es cierto queridos hijos por amor del Señor no se busquen una filistea búsquense una israelita una de una una de casa de misericordia no se vayan a casar con una inconversa no viagos misioneros no por favor les decimos que van a buscar testimonio verdad van a buscar la tentación para vencerla dicen ellos claro se casan con una que no era de acuerdo a la voluntad del Señor y esa cuestión que se convirtió después se convirtió en una cruz que se tienen que llevar puesta arriba se los estoy demostrando ustedes se meten a algo sin consultar al Señor sin entender cuál es la voluntad del Señor y ese algo se va a convertir en tropiezo para ustedes si vean pues se los estoy diciendo lo más claro posible si ustedes le están dando a su trabajo el lugar de Dios ese trabajo se va a convertir en tropiezo para usted estoy diciendo muy duro no escuchen escuchen por favor el consejo de esta noche aprender a depender del Señor también tiene que ver con entender qué es lo que está dentro de su plan para mí porque todo lo que está fuera del plan de Dios para mí se va a convertir en una piedra de tropiezo así sea gloria honor riqueza lo que ustedes quieran así que necesitamos urgentemente reaccionar entender cuál es la voluntad de Dios para mí entender cuál es el propósito de Dios para mí porque todo lo que haga siendo independiente del plan de Dios se va a convertir en un tropiezo para mí lo están viendo Adán y Eva no tenían nada de qué preocuparse quisieron ser independientes se salieron de la voluntad de Dios ahí está que todo era tropiezo para ellos ahora ahí está que uno si no come se desmaya ahí está que uno cualquier cosa y se enoja porque todo lo que hacemos fuera de la voluntad de Dios se vuelve un tropiezo para nosotros están ahí hermanos pónganme o si ya se fueron cerraron la transmisión listos entonces volviendo al punto Jesús dijo miren estos lirios ni Salomón con toda su riqueza con todo lo que tenía ni de esa manera se pudo vestir como ellos se visten ni así se pudo vestir como ellos se visten ahora ¿quién los vestía? ¿ellos solo se vestían? ¿alguien los vestía? por supuesto que no Dios los vestía ahora déjenme hacerles una pregunta ¿ustedes creen que ustedes pudieran o yo podríamos vestirnos igual o mejor que Salomón? ¿creen ustedes que nosotros podríamos vestirnos igual o más o menos como Salomón con ese tipo de vestiduras con ese tipo con ese tipo de de linaje real ¿verdad? de de estirpa real porque déjame contarles una cosa la historia registra que Salomón ha sido hoy por hoy en toda la historia uno de los más si no es que es el más hombre más poderoso y rico de la historia en sus palacios en sus vestiduras en su en sus recursos en su dinero en su poder en su fama en su época pero Jesús dijo ni aún él se pudo vestir como los lidios del campo entonces mis queridos hermanos ni ustedes ni yo nos podemos vestir como Salomón ¿verdad? estamos claros con eso entonces no nos podríamos vestir como un lirio porque el lirio aprendió a depender de su padre aprendió a depender ahora escuchen esto por favor ya casi voy a terminar ya son las nueve de la noche escuchen esto por favor abren sus oídos y su corazón a esto que les voy a decir ¿saben por qué el lirio y las plantas se visten de unos colores tan impresionantes quieren saber por qué esto es nuevo creo que nunca lo han oído por lo menos de nosotros nunca lo hemos enseñado me parece ¿saben por qué las plantas la naturaleza tiene una mirada tan impresionante? porque cuando ustedes miran esos documentales a mí me encanta ver documentales ya saben ¿verdad? esos documentales de la naturaleza que uno mire unos paisajes de ustedes como que no hombre parece pintura ahora ¿por qué las cosas se ven así? ¿qué tiene la naturaleza que atrae a la vista humana? ¿qué tiene la naturaleza? ¿qué tiene? ¿saben ¿qué tiene? está vestida de humildad y está vestida de dependencia del Señor está vestida de una dependencia total y absoluta por el Señor el árbol no se preocupa cómo se va a vestir o cómo va a comer o qué va a hacer él solo depende él solo confía lo están viendo en pocas palabras mis queridos hermanos el Señor Jesús lo que estaba diciendo es miren los lirios se visten así y ni Salomón se pudo vestir con toda esa gloria con todo ese esplendor porque ellos estaban vestidos de dependencia de su padre ellos estaban vestidos de dependencia del Señor de acuerdo eso es lo que quiero que entiendan esta noche mis queridos hermanos el lirio del valle nos enseña esta lección esta noche dependencia ahora déjenme hacerles una pregunta más ¿cuándo creen ustedes que son las peores pruebas ¿cuándo creen ustedes que son las peores pruebas? ¿cuándo vienen las peores pruebas? ¿cuando no tenemos para comer? ¿creen ustedes que la peor prueba es cuando las cosas no van bien? ¿quieren saber algo? la prueba más grande que nos puede venir a nosotros no es a través del sufrimiento ni de la pobreza es a través de los honores de las riquezas y de la gloria de este mundo ¿sí? se lo voy a decir otra vez las peores pruebas no vienen a través de la pobreza y a través del sufrimiento las peores pruebas vienen a través de la riqueza de los honores y de la gloria que produce o que quiere darnos el mundo ¿quieren saber por qué? porque todas estas cosas tienen como objetivo quitar mi dependencia de Dios en la pobreza no nos toca más que depender del Señor no nos toca más que confiar en el Señor ¿cierto o no es cierto? cuando las cosas no están saliendo bien no nos queda más que aprender a depositarnos en el Señor pero que cuando las cosas van bien pero que cuando las cosas están están a toda marcha ¿si? puede tener repercusiones en mi dependencia de Dios y vuelvo y repito lo que dije hace un rato porque lo que yo hice fuera de la voluntad de Dios se vuelve un tropiezo para mí incluido lo que está preguntando Carlos Alita si tu felicidad está basada en algo que no es la voluntad de Dios o en algo que no es el plan de Dios noticias tu propia felicidad se va a volver una piedra de tropiezo miren lo que estoy diciendo estoy diciéndoles que hay gente afuera en el mundo que son felices son felices en su mundo en su lo que tengan que vivir son tan felices en su mundo que no pueden pensar en acercarse al Señor son tan felices con sus riquezas que no pueden pensar en acercarse al Señor y se acuerdan cuando Jesús dijo de cierto les digo que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos ahora está diciendo Jesús que las riquezas son malas por supuesto que no saben que está diciendo saben que es lo duro y lo difícil para alguien que tiene la independencia de las riquezas que nunca va a entender su dependencia de Dios si no se rinde por supuesto entonces vuelvo y repito todo lo que se hace fuera de la voluntad de Dios todo lo que se hace fuera del propósito de Dios todo todo gracias aquí la apostora está añadiendo matrimonios hijos carreras trabajos casas deudas iglesias todo lo que se hace fuera de la voluntad de Dios tarde o temprano se va a volver un tropiezo por eso necesitamos nos surge es imperativo aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios aprender a depender de esa voluntad a confiar en ella porque todo lo que quiera resolver por mis propios medios se va a volver mi propio tropiezo con este mismo relato tengo mucho más que decirles acerca de los lirios del campo pero que les baste con saber que ellos se visten de humildad y por esa humildad y dependencia que en la que ellos se visten ellos pudieron vestirse de una forma más gloriosa que es a lo mismo yo no sé usted mi querido hermano pero yo sí quiero vestirme como los lirios quiero vestirme de humildad quiero vestirme de dependencia de mi padre quiero vestirme de su amor quiero vestirme de confianza en su palabra si no es con riquezas no es con recursos no es con con lo que yo puedo lograr hacer en mis propias fuerzas es con el espíritu del señor que tenemos que vestirnos y aprender a depender de él a confiar en él amén así es que miren no sé por qué necesidad están pasando no sé por qué dificultad o no sé por qué bendición están pasando pero en cualquiera de esas de esos ámbitos que estén o ya sea en la dificultad o ya sea en la bendición aprendan a bendecir al señor aprendan a depender de él no dependan de una cuenta bancaria no dependan de los recursos que tienen en casa no dependan de papá no dependan de mamá aprendan a depender del señor amén aprendamos a depender del señor aprendamos a hacer como estos lirios dependen de estas cuatro cosas agua dependen de la tierra dije agua alimento sol y aire todo esto se lo se lo se lo se lo da el padre gratuitamente y saben que terminemos con algo mateo 6 vamos a terminar ya con eso mateo 6 específicamente váyanse al versículo a ver todo el capítulo 6 es una belleza versículo 30 y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe entonces bueno en resumen con qué está conectada la falta de fe con la falta de dependencia del señor así mismo es jesús dice saben cómo son faltos de fe cuando no han aprendido a depender del padre saben cómo son faltos de fe cuando quieren hacerlo en sus propios medios cuando quieren vestirse en su propia capacidad es entonces cuando somos faltos de fe mis queridos hermanos amén entonces bueno los voy a dejar con eso vistámonos como los lirios de dependencia de confianza en dios de acuerdo espero no haber sido muy duro esta noche con ustedes y si los vi que bueno reaccionemos despertemos salgamos de nuestro letargo ya no podemos seguir dependiendo de nosotros mismos ni de mi propia opinión no sea sabio en tu propia opinión confía en señor con todo tu corazón aprendamos a confiar en él él es fiel él es verdadero él es justo él es bueno él es digno él es santo él no cambia él sigue siendo el mismo ayer hoy y siempre él sabe hoy lo que sabía lo mismo que sabía hace millones de años él no sabe más hoy que de lo que sabía hace tres tres mil millones de años él sigue siendo dios inmutable sin cambio sin sombra de devaluación en él por lo tanto él es fiel nosotros somos cambiantes hoy estamos bien mañana estamos mal estamos tristes mañana estamos contentos él es siempre igual siempre fiel amén bueno mis queridos hermanos lo vamos a dar hasta ahí siempre le vamos a pedir aquí a la pastora que nos dirija en palabras de oración para terminar así es que muchas gracias a todos oremos padre bueno te damos gracias señor gracias por tu misericordia señor gracias porque tú nos atraes con cuerdas de amor padre gracias señor porque hoy reconocemos que nada se ha salido de tu control padre hoy reconocemos señor que tus pensamientos son de bien para nosotros que son más grandes que nuestros pensamientos señor padre te pedimos perdón si en nuestro corazón ha habido incredulidad señor si hemos tenido esta falta de fe señor padre perdónanos si no hemos dependido de ti señor creemos señor jesús que tú eres el único que puede transformarnos hoy te entregamos esa independencia señor perdónanos si hemos tomado decisiones señor y no te hemos consultado a ti perdónanos señor si hoy estamos señor tropezando en una decisión que tomamos sin consultarte señor y si te hemos culpado a ti señor perdónanos perdónanos señor te pedimos señor que pongas en nosotros señor esa dependencia de ti señor muéstranos señor como señor te hemos fallado y enséñanos señor regresanos al camino señor para depender de ti señor todo lo bueno viene de ti señor todo lo que viene de tu mano es bueno para nosotros señor todo lo que pasamos en esta vida señor nos ayuda a bien señor lo dice tu palabra señor todas las cosas nos ayudan a bien aquellos que te amamos aquellos que hemos sido llamados conforme a tu propósito señor padre sabemos que hemos sido llamados porque te tenemos en nuestro corazón señor te amamos te bendecimos señor pero hoy te entregamos señor esta mente carnal de independencia de ti señor padre tú has sido bueno con nosotros hasta este día señor hasta este día tú nos has sostenido señor y nos has traído hasta aquí señor para bendecir tu nombre señor hoy señor levantamos un nombre señor en nuestras casas en nuestra vida señor y te pedimos señor que pongas en nuestro corazón señor el querer y el hacer de depender de ti señor tú señor sabes lo mejor para nosotros que no seamos sabios en nuestra propia opinión señor padre no nos dejes tropezar señor sino que que estemos dentro de tu voluntad directiva señor de tu voluntad buena perfecta y agradable para cada uno de nosotros te bendecimos señor porque tú eres grande en misericordia porque tú eres grande en verdad señor porque tú has sido piadoso señor porque tú perdonas nuestro pecado señor tú perdonas nuestra rebelión y nuestra iniquidad señor tú hoy señor has perdonado nuestra independencia de ti señor gracias por lo que has hecho esta noche en cada uno de nosotros señor y que en todo lo que hagamos señor podamos decir yo dependo de mi padre yo dependo de mi padre que me da alimento yo dependo de mi padre que me da de beber que me da el aire para respirar que me da el sol para que yo pueda verlo a él señor que te veamos a ti en todo señor te bendigo en el poderoso nombre de Jesús amén y amén amén gracias excelente